Somos Hugo y Nuria y vivimos viajando con nuestros perritos en la furgoneta que nosotros mismos hemos construido. Ahora mismo nos encontramos recorriendo Francia y en el capítulo anterior pasamos por la ciudad de Burdeos, donde probamos experiencias de todo tipo, algunas inmersivas, otras para degustar y alguna de ellas más educativa. En el capítulo de hoy haremos una receta especial de temporada y visitaremos nuestra primera isla. Una isla, aparentemente de cuento, pero que terminará convirtiéndose en una pesadilla para nosotros. Me duelen mucho los brazos, pero sobre todo las piernas y las rodillas, es horrible. Y también nos surgirá un pequeño problema en la furgo que hay que solucionar. Bienvenidos a la ruta Lalaban. Pues hoy, como estamos en la época de Halloween, nos hemos animado a hacer una calabaza, que le vamos a hacer la carita. Y para no desperdiciar el interior de la calabaza, pues vamos a hacer un bizcochito de calabaza también, si tenemos algo para merendar. Primero de todo, abrimos la calabaza. ¡Guau! Le sacamos las pepitas. Y también toda la carne que podamos rascar de su interior. ¡Señor del food truck! Mira tú cuánta chicha tiene aquí. Continuamos pesando 300 gramos de calabaza. Ponemos 4 huevos en un bol. Añadimos 250 gramos de azúcar. Y batimos la mezcla un rato. Tamizamos 300 gramos de harina. Y añadimos un par de sobres de levadura. Ponemos una pizca de nuez moscada. Y otra pizca de canela. Integramos el aceite a la mezcla. Y luego juntamos la harina y lo mezclamos todo. Rallamos la calabaza. La añadimos a la mezcla y la removemos. Y ahora ya está listo para ponerlo en el molde. Lo metemos en el horno. Y de mientras, damos forma a nuestra calabaza de Halloween. ¡Guau! Una vez listo, espolvoreamos el azúcar glass al bizcocho para darle un toque. ¡Y voilà! ¡Feliz Halloween! Muy buenos días chicos. Ahora mismo hemos amanecido esta mañana aquí en este parking. Y estamos a las entradas de la isla de Rey. Y para eso, mira, vamos a cruzar aquí este enorme puente. Que parece pequeñito. No sé si se apreside, pero es enorme. Para que tengáis un poquito la idea, tardaremos solamente a pasar el puente en bicicleta como unos 20, 25, 30 minutos. Lo mejor de todo es que podemos dejar aquí los coches, las autocaravanas y todo. Y en la isla está súper preparada para ir en bicicleta. Incluso el puente este. Porque la única entrada es este puente. Y es tipo una autopista donde van los coches y tal. Y nosotros vamos bien en bicicleta. Empezamos la aventura pedaleando por este largo puente de 3 kilómetros. Que es un adelanto de lo que nos estaba a punto de pasar en la isla. Aparentemente parece un trayecto pequeño. Pero una vez allí, te das cuenta de su gran dimensión. Para cruzarlo con vehículo a motor, hay que pagar un peaje. Y el dinero que se recauda, se usa para proteger los espacios naturales de la isla de Ré. Donde el 80% de su territorio es naturaleza y no está permitida la construcción. Y aquí vamos nosotros, a puntito de aterrizar en la isla de Ré. Mira que bonita. La mini tiene que correr un poquito porque si no se queda un poquito incómoda en la cestita. Porque está como demasiado descansada de tanto dormir y tanto descansar. Y se aburre un poco. Entonces la ponemos así un poquito. A correr un trocetín y ya luego estará en la gloria en su cesta. Cada sitio que estamos pasando aquí en Francia, siempre está todo preparado para bicicleta. Pero una vez más pesado que somos, es que hay que decir que este sitio realmente es el mejor de todos. Es el mejor de todos. Porque esta es una isla y ¿qué hace aquí la gente en la isla? Nada. Pues seguramente para no tener tantos coches y tal, está muy bien preparada para venir en bicicleta. Y la verdad es que es bonito. Bonito de verdad. La isla es súper plana. Incluso hay una curiosidad. Que es el nivel del mar, sobre 7 metros, esta isla desaparece con el cambio climático. Entonces justo ahora estamos aquí memorizando que nosotros hemos estado aquí. Y también queremos llegar hasta un sitio que se llama el faro de las ballenas. Que es el extremo de la isla. Es como la parte más lejana. Y bueno, queremos llegar para tener la sensación esta como de que has visto todo. Como que has llegado hasta el final de la isla. Pero está lejos. Y la verdad es que es el trayecto que más largo vamos a hacer. Solamente para llegar allá son casi tres horas. Y nosotros nunca hemos dicho tanto. Yo sí, lo he hecho mil veces. Pero Anurie no. Mira, yo bastante que grabo con una mano. Que en fin. La verdad es que empezábamos el paseo relajados. Disfrutando del sol y de los paisajes amplios y verdes. Y en estos primeros 20 kilómetros se puede decir que llevábamos un buen ritmo. De camino nos metimos al interior del pueblo. Y ya notábamos que la isla tiene un estilo propio. Aquí solo está permitido pintar las casas de color blanco. Que han de tener las puertas y ventanas de madera. A su vez pintadas en tonos verdes, azules o grises. En esta isla no nos encontramos con grandes hoteles, ni resortes, ni centros comerciales. Todo tiene una obra antigua y pintoresca. Que respeta la esencia de la isla y su naturalidad. Y nosotros encantados de dar vueltas por todas sus calles. Decoradas con flores y plantas que trepan por las casas. Por momentos nos parece que estamos metidos en un dibujo de acuarelas. Y es que hasta el momento todo era muy bonito. Pero con el paso de las horas, la historia empezaría a cambiar para nosotros. Después de avanzar un poco más, empezamos a darnos cuenta de que ya no nos quedaba tiempo para disfrutar del paisaje. En este momento, empezamos a pedalear como nunca. Hombre, el camino eran dos horas y media. Sí. Y ya llevamos cinco horas. Si no te equivocas, no es el camino. Y aún queda volver. Que es lo que pienso yo. Que digo, ostras. Es que aún nos quedan unos 40 minutos para llegar. Y luego la vuelta. Habíamos decidido no pararnos más. Pero encontramos algo en el camino que llamó nuestra atención. Y aprovechamos para tomarnos un respiro. Pues chicos, aquí justo hemos encontrado aquí un sitio donde venden la sal local. De aquí de la isla de Rey. Y nada, es curioso porque no hay nadie. Solamente te coge la sal y además te dejas ahí todo el dinero, auto pago. Y muy bien. Qué curioso, ¿no? Es muy chulo. Es que justo, 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 a nosotros se nos acaba la sal. Y hace un día, si no me equivoco, ayer hemos comprado una sal. Qué pena. Porque tampoco está bien, ¿eh? No es caro, ¿eh? Sí, tampoco es tan cara. Esa vale 1,63 euros. Pero es que claro, vamos a llevar ahí para amontonar. Bueno, seguimos, vida. Si no, no llegaremos jamás. Con el caer del sol, también iba cayendo nuestra moral. Y lo que empezó siendo un tranquilo paseo, se estaba convirtiendo en la lucha por llegar hasta la meta que nos habíamos propuesto. ¿Qué tal, vida? Estoy fatal, ¿eh? Cariño, ahora vamos a llegar. Escúchame, vamos a comer. Vamos a comer. Estoy a esto de llorar, ¿eh? Vamos a comer, vamos a llegar ahí. Yo voy a buscar el coche y te vengo a buscar. Que no. Que sí, que sí. Que no. Que sí. Tú estás más llorando ambientalmente de no haber llegado que realmente de lo que es. Porque vale que estás muy cansado. Entonces, vas a ayudar. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? No, porque me duele mucho el cuerpo. Me duele mucho los brazos. Pero sobre todo las piernas y las rodillas. Es horrible. A ver, la indicación que tengo yo ahora mismo. Mira. ¿Cuánto queda? Pues 25 minutos. Hugo. ¿Qué pasa, mi vida? Es que nunca pasa el tiempo. Espera, espera. Sí, 25 minutos. A ver. Sí, correctísimo. Correctísimo, Nuria. Y ahora vamos a pasar tipo una isla a la otra. Sí, mira. 25 minutos no es mucho. Mira. 25 minutos no es nada. Escúchame, ¿sabes qué pasa? Es que tú, claro, cómo vas parando, vamos despacito y tal. Cuánto más paradas hacemos. Eso se hace eterno. ¿Sabes? Entonces decir dos o tres horas que ya es dificilísimo. Pues si hacen seis y siete, solo de ida. ¿Sabes por qué? Porque paramos un montón. Pero tú no te preocupes. Te quedas allá en el faro y yo te vendré a buscar. No, no. No, no voy a quedar ahí cuatro horas hasta que me vengas a buscar. Me habré congelado para cuando vuelva. Entonces, me voy a correr a por el camino, Nuria. Hasta la ministra preguntaba, ¿qué hacemos aquí? Y una vida, si no, no llegamos nunca. Estos 25 minutos, pues dices, que siempre falta una hora. Siempre queda montada. Hace cuatro horas, que falta una hora. Venga, vida, va. Control, control. Mente, mente cuerpo. En este último tramo, ya estábamos agotados mental y físicamente, y quedaba poca luz. Pero habíamos llegado demasiado lejos para rendirnos. Llegados a este punto, teníamos que llegar sí o sí. Y aquí tenemos el faro. Nuria ahí al fondo. Mira, te estamos esperando. Vamos, vamos. Vamos, Ida, vamos. Hemos llegado. La prueba de fuego. Que ha sido una locura. Nunca había querido tanto ver un faro. Y por fin, llegamos al dichoso faro de las ballenas. Dicen que su luz puede verse a más de 50 kilómetros de distancia. Además de guiar a los marineros, ahora, como habéis podido ver, es un reclamo turístico. Y como la isla es tan plana, la mejor forma de obtener una vista panorámica es subir a lo alto de este faro a 57 metros de altura. No lo sé, no sé qué ha pasado. No sé si estábamos muy cansados. La cuestión es que hemos salido a las 2 de la tarde de casa y hemos llegado aquí al faro finalmente a las 7 de la tarde. Casi sin parar de pedalear. Esto ha sido... Es que nunca se acababa, nunca se acababa. Y ahora mismo, pues nos encontramos en la situación de que estamos en el faro. Por fin, hemos llegado al faro. Se está quedando... Nos estamos quedando sin luz. Todo el camino es muy natural y no creo que haya ni una farola. Y hay que dar la vuelta. Empieza a hacer un poco de frío. Estamos muy cansados. Al menos tenemos comida. Bueno, ahora mismo la emergencia es comer y ser. Porque el faro que le den. Es que por increíble que parece que vemos el faro, pero es que ni siquiera vemos el mar. Porque tiene que un jardín, tiene un bosque o no sé qué es esto. Increíble. Ya os contaremos cómo va a salir todo esto. Porque sinceramente tenemos que mirar un poquito por internet. Poger el teléfono y ver las opciones que tenemos. Un hotel, cuánto cuesta o lo que sea. Estamos esperando a Lugo. Os voy a venir a rescatar. Acabo de llegar yo de la isla. La Nuria se ha quedado en un pueblo, en un bar. Porque ella estaba muy fundida. Y aprovecho para descansar ahí. Y se ha quedado con los perros. Entonces yo, como tengo un poquito más de aguante. He decidido venir solo. Tardé como una horita y media. He venido a full. Estoy fundido también. Y la situación es ahora, coger el furgón y ir a por ella a buscarlo porque me estáis esperando. Chicos, estoy viviendo en una furgoneta. ¡Es el Lugo! ¡Es el Lugo! ¡Oh, my gosh! ¡Mi héroe! ¡Madre mía, por fin! ¡Amor! ¡Qué maldito, mi hijita! ¡Qué tal! ¿Cómo estás? ¿Estás vivo? Sí, cansadito. Estamos en casa, chicos. Haciendo una aventura. Cuando Mohamed nos va a la montaña, en la montaña viene a Mohamed y así. Bueno, una duchita caliente, ¿no? Sí. Venga, pa. Vamos para allá. Hasta mañana. A descansar. Después de una merecida noche de descanso, nos despertamos en la isla y aprovechamos para visitar la capital, que es San Martín de Ré. Este pueblo está amurallado. Lo que no sabíamos es que sus murallas eran tan especiales. Y cambiando la perspectiva, descubrimos que están construidas en forma de estrella. Este tipo de muralla fue creada por el famoso ingeniero militar Baoban, que hizo aquí la primera de todas sus peculiares fortalezas que acabaron marcando tendencia por todo el mundo. Al tratarse de una isla, obligatoriamente tiene que tener un puerto. Y este es el principal, que lleva funcionando desde el siglo X. Aunque actualmente está lleno de embarcaciones de lujo que le dan un aire chic al pueblo. Y mientras conocíamos todas sus curiosidades, probamos algo que no habíamos hecho nunca. Solamente por un lado, probar una de esas bicicletas así antiguas. ¿La probamos? ¿La pones o qué? Sí, sí. Venga, va. ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¿Y qué chulo! ¿Y qué chulo? ¿Y no quieres que te lo sujeten? Ni nada. ¡Guau! 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 ¡Qué guay! ¿Sí? ¿Puedes dar la vuelta? ¿Puedes dar la vuelta? Sí. ¡Guau! ¡Qué guay! ¿Qué guay! ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Ahora Isa no mueve, tienes que mover tu Pone los pezitos Vamos, dale ¡No puedo! ¡Ya! ¡Eso, eso! ¡Séper recto! ¡Séper recto! ¡Séper recto! ¡No te suelto! ¡Séper recto! ¡Despacito! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Es que me voy! ¡Que me afecto! ¡Ya está! ¡Qué loco, ¿no? ¡Madre mía! ¿Es el burro reigi? Creo que es un burro reigi porque es un burro que tiene rastas y es típico aquí de la isla de Re Entonces te venden pues un montón aquí de burritos y bueno y por ahí hemos visto alguno Son así marrones como los típicos burros pero les caen así o una especie de rastas que parecen que no los han peinado nunca Se ve que es como... como... sí, como una especie de aquí ¡Qué mon! Y a mí ya me da ganas de comprarme esto ¡Nuria! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me está pidiendo que lo lleve Bueno, por fin estábamos en casa que la verdad es que nos estábamos muriendo de hambre Porque hemos hecho un buen paseo por el centro del pueblo que nos ha gustado mucho Pero ya teníamos ganas de volver y comer algo Así que ahora vamos a cocinar un buen bistec con unas patatas fritas y un poquito de arroz Y vamos a comer que nos molimos de hambre Bueno, acabamos de salir de la isla y ahora mismo vamos al Herói Merlin Hemos tenido un pequeñito problema y es que se nos ha roto la mesa No la mesa como tal, sino que el tornillo que aguanta la mesa pues se ha cedido del sitio donde está encajado La rosca, la rosca ha cedido Entonces, ¿qué pasa? Que no se puede apoyar nada de la mesa porque ya no la sujeta el tornillo y se cae Y a ver si arreglamos esto porque ahora mismo es que es un rollo Cada vez que tenemos que comer tenemos la mesa encima del sofá, literalmente Y es súper incómodo, entonces necesitamos algo urgente para arreglar la mesa ¿Qué tal va a funcionar el invento? No, solamente esto, solamente esto y ya vale porque... Porque acerca, tranquilos Este, lo que teníamos anteriormente, ahora le iba aquí a la puntita ¿Ves? Mira Estaba aguantando todo el peso de la mesa por una puntita del tornillo Sí, ya estaba comido, entonces tenemos ahora que poner... Vamos a poner solamente este, una tuerca allá atrás Y posiblemente solamente eso y ya... ya resuelva aquí el tiempo Como ahora ya no tenemos herramientas, ¿no? Bueno, uno se apaña con lo que tiene Sí que tenemos algunos Pero nos faltan nuestras herramientas de la camper Pero bueno... Y se aprieta bien, ¿no? Sí Y ahora ya tenemos mesa Con tus inventos de MacGyver Ha ido muy bien Hombre, la verdad es que ya me iba a desistir de este tipo de mesa Porque en general está barato, nos encanta el juego Pero este sistema de rosca pues no ha sido muy bueno Y entonces me había desilusionado y todo Entonces, ya estaba pensando en comprar una mesa un poquito más cara Este sistema que tiene nórdico y tal Y bueno, para tener una mesa que aguante Porque al fin y al cabo esta pensamos que era muy buena Y nos ha durado seis, o ocho, nueve meses Y nada, con este sistema pues ya hemos gastado ocho horitos en esta pieza Y un poquito de ingenio La verdad es que muy bien Bueno, ya están contentos, ya tenemos mesa Lo importante que es una mesa Va, vamos a probar esto ¿Ya tenemos mesa? Sí Espectacular, es un MacGyver total, ¿eh? Está bien, hombre Se acabaron nuestros días de comer como japoneses Sí Y ahora que ya está todo en orden Podemos continuar nuestro camino Aquí nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!